Mis queridos OUYITIS Familia, ya estoy bien, pero sí me asusté bastante porque mis ojos estaban así, lleno de venas rojas, estaba, parecía un tomate, este, y dije, bueno, sentía las orejas muy calientes, muy, 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 me doy la cabeza, pero lo que ya me asustó es que traía todo el cuerpo. Cuando me vi la panza ya estaba llena de puras manchas rojas y ya mi mamá me dio loratadina, creo es, y ya me dormí un ratito y eso me super curó, pero sí, casi me andaba dando. Nunca me había pasado, o sea, mi papá hizo ceviche de atún fresco y terminé de comer bien, normal, y después me empezaron a decir, estás muy roja, me vio en el espejo y, oh, por Dios. Pues hoy era nuestro segundo día del curso y pues lo tuvimos que cancelar por tal razón, pero varios me estuvieron preguntando que dónde estábamos tomando el curso, el curso es aquí en Guadalajara, pero si eres fuera, también da cursos en línea, es muy buena, vale la pena, y más pues si compras una cámara profesional, pues para que la puedas usar y le saques todo el provecho, pero bueno, aquí les voy a compartir su Insta y si no, su teléfono para que busquen informes, pero ahí vamos, ahí vamos. Familia, hoy no pudimos tomar nuestro curso de fotografía porque Cass le dio una alergia con un atún que se echó y andaba súper enronchada, pero gracias a ella está bien. Y pues bueno, nos dejaron tarea y aquí está ella experimentando, está aprendiendo lo que es el diafragma, la apertura y cerrarlo y los efectos que eso hace, así que decirle mucha suerte. Y les voy a compartir el contacto de mi amiga que da cursos y la verdad es muy, muy fregona en el área de fotografía y muchos otros cursos. Estas son las mañanillas.